La verdad que el plan de juego era el primer tiempo que el segundo, creo que el primer tiempo Lomas nos sometió mucho más, nos robó la pelota, nos dejó generar menos juego y en el segundo tiempo ellos se cansaron un poco y se empezaron a generar los espacios y la verdad que mucho amor propio de todos los chicos que estuvieron dentro de la cancha, ayudaron a generar los espacios. Bueno, yo había disfrutado un poco de indicios de la cancha, porque no es más posible, porque es un poco psíquico como se lo vio en el segundo momento, entonces, ¿cómo confirma algún punto de trabajo? Sí, como yo recién le decía a otro chico, periodista, teníamos cuatro partidos muy complicados, dos clásicos y dos equipos que han llevado a las semifinales, y llevarnos dos victorias entre los primeros cuatro partidos para nosotros es muy estimulante a la hora de pensar en la explicación. Sí, no, me parece que hoy está todo muy parejo y no podemos hacer lo que mandamos nosotros, mandamos los dos primeros del año, y eso nos suma muchísimo a lo nacional y a todos, el club es súper bien.